Laudes, Viernes de la Tercera Semana de Adviento, Semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Higno La pena que la tierra soportaba, a causa del pecado, se ha troncado en canto que brota jubiloso en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado, la alianza se cumple poderosa, el verbo eterno de los cielos con nuestra débil carne se desposa. Misterio que sólo la fe alcanza, María es nuevo templo de la gloria, rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente, al Hijo suyo amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros y darnos su Espíritu divino. Amén. De Sion vendrá el Señor, que ha de reinar, su nombre será Emmanuel. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Sion vendrá el Señor, que ha de reinar, su nombre será Emmanuel. Perseverad constantes, a vosotros vendrá el auxilio del Señor. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores, salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perseverad constantes. A vosotros vendrá el auxilio del Señor. Yo miro atento al Señor. Espero en Dios mi Salvador. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad dura por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo miro atento al Señor. Espero en Dios mi Salvador. Del libro del profeta Isaías Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación. Y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Del libro del profeta Isaías Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el Hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuada. Tus muros están siempre ante mí. Los que te construyen van más a prisa que los que te destruyen. Los que te arrasaban se alejan de ti. Levanta los ojos en torno y mira. Todos se reúnen para venir a ti. Por mi vida, oráculo del Señor, a todos los llevarás como vestido precioso. Serán tu cinturón de novia. Porque tus ruinas, tus escombros, tu país desolado, resultarán estrechos para tus habitantes, mientras se alejarán los que te devoraban. Los hijos que dabas por perdidos te dirán otra vez, mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar. Pero tú dices, ¿quién me engendró a estos? Yo, sin hijos y estéril, ¿quién los ha criado? ¿Me habían dejado sola, de dónde vienen estos? Así dice el Señor, mira, con la mano hago seña a las naciones, alzo mi estandarte para los pueblos, traerán a tus hijos en brazos, a tus hijas las llevarán al hombro. Sus reyes serán tus ayos, sus princesas, tus nodrizas, rostro en tierra, te adorarán, lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor, que no defraudo a los que esperan en mí. ¿Se le puede quitar la presa a un soldado, se le escapa su prisionero al vencedor? Si le quitan a un soldado el prisionero y se le escapa la presa al vencedor, yo mismo defenderé tu causa, yo mismo salvaré a tus hijos. Haré a tus opresores comerse su propia carne, se embriagarán de su sangre como de vino, y sabrá todo el mundo que yo soy el Señor, tu Salvador, y que tu Redentor es el héroe de Jacob. Así dice el Señor, ¿dónde está el acta de repudio con que despedí a vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores os he vendido? Mirad, por vuestras culpas fuisteis vendidos, por vuestros crímenes fue repudiada vuestra madre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Si mi padre y mi madre me abandonan, tú, Señor, me recogerás. Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Del comentario de San Beda el Venerable, presbítero, sobre el Evangelio de San Lucas. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Señor, dice, me ha engrandecido con un don tan inmenso y tan inaudito, que no hay posibilidad de explicarlo con palabras, ni apenas el afecto más profundo del corazón es capaz de comprenderlo. Por ello ofrezco todas las fuerzas del alma en acción de gracias, y me dedico con todo mi ser, mis sentidos y mi inteligencia a contemplar con agradecimiento la grandeza de Aquel que no tiene fin. Ya que mi espíritu se complace en la eterna divinidad de Jesús, mi Salvador, con cuya temporal concepción, ha quedado fecundada mi carne. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Se refiere al comienzo del himno, donde había dicho, proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque sólo aquella alma a la que el Señor se digna a hacer grandes favores puede proclamar la grandeza del Señor con dignas alabanzas y dirigir a quienes comparten los mismos votos y propósitos una exhortación como ésta, proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Pues quien, una vez que haya conocido al Señor, tenga en menos el proclamar su grandeza y santificar su nombre en la medida de sus fuerzas será el menos importante en el reino de los cielos. Ya que el nombre del Señor se llama Santo, porque con su singular poder trasciende a toda criatura y dista ampliamente de todas las cosas que ha hecho. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Bellamente llama a Israel siervo del Señor, ya que efectivamente el Señor lo ha acogido para salvarlo por ser obediente y humilde, de acuerdo con lo que dice Oseas, Israel es mi siervo y yo lo amo. Porque quien rechaza la humillación tampoco puede acoger la salvación ni exclamar con el profeta, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida y el que se haga pequeño como este niño. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. No se refiere a la descendencia carnal de Abraham, sino a la espiritual, o sea, no habla de los nacidos solamente de su carne, sino de los que siguieron las huellas de su fe, lo mismo dentro que fuera de Israel. Pues Abraham había creído antes de la circuncisión, y su fe le fue tenida en cuenta para la justificación. De modo que el advenimiento del Salvador se le prometió a Abraham y a su descendencia por siempre, o sea, a los hijos de la promesa, de los que se dice, si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Con razón, pues, fueron ambas madres quienes anunciaron con sus profecías los nacimientos del Señor y de Juan, para que, así como el pecado empezó por medio de las mujeres, también los bienes comiencen por ellas, y la vida que pereció por el engaño de una sola mujer sea devuelta al mundo por la proclamación de dos mujeres que compiten por anunciar la salvación. De los comentarios de San Beda el Venerable, presbítero, sobre el Evangelio de San Lucas. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Y dijo María, Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan pronto como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, la criatura ha dado saltos de contento en mi seno. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tan pronto como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, la criatura ha dado saltos de contento en mi seno. ¡Aleluya! Imploremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y digámosle suplicantes, muéstranos, Señor, tu misericordia, Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo, tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena. Muéstranos, Señor, tu misericordia, tú que enviaste a tu Hijo para salvación de los hombres, alejas de nuestra nación y del mundo entero, toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia, que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, concédenos por tu misericordia, llevar ya desde ahora una vida sobre y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, en este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios nuestro, que, compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Hijo, concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante Él con humildad para adorarlo, hecho niño en Belén, que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.